Miércoles, 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 lunes, ¿qué tal? ¿Youtube? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Y sí, fui taggeado en esta ocasión, en este tag acerca de sombreros chistosos o imaginativos, curiosos o algo así. Y pues lo único que me encontré fue este sombrero, que yo por lo general no uso sombreros, no me gusta usar sombreros casi, es raro. Pero tenía aquí a mi amiga Brujita, saluda Brujita, ella usaba este sombrero, ahorita se lo tome prestado, ella está aquí acompañándome en el video. Y Adi taggeó a todos los hijos de la concha y yo soy uno de ellos y aquí les dejo su video para que pasen a verlo también. Y pues bueno, comenzamos con las preguntas de este tag con sombrero. ¿Con qué personaje de ficción te identificas? Creo que hace algunos años, cuando llegué a ver Evangelion o Evangelion, no sé cómo lo pronuncian ustedes, este personaje llamado Shinji se me hacía como... como así. Me identificaba mucho con él, así que creo que él sería el personaje que podría mencionar ahorita. Porque en estos momentos no recuerdo algún otro. ¿Qué grupos de música te inspiran? Yo diría que más que grupos, lo que me inspira son canciones. Si me gusta una canción, ya sea triste, alegre, bailable, de lo que sea, me puede inspirar a hacer cosas y... no sé, a seguir adelante, a todo. ¿Podrías vivir sin tu mayor vicio? No. Mi vicio es la música y creo que sin música yo estaría un poquito triste. Porque me gusta mucho estar reescuchando, eso hace que salgan mis sentimientos, me hace de cierta forma vivir. ¿Te gustan los piercings y tatúes? ¿Tienes en dónde te los pondrías? Sí me gustan, pero en otras personas. Creo que hay personas que se ven muy bien con tatuajes y con piercings y eso además les da como un estilo muy especial. Yo no tengo y creo que en este momento no me haría ninguno. Si tuviera que ponerme algunos, sería en un lugar en donde luciera muy bien ese diseño que yo escogiera. Pero como no sé el diseño, no sabría decir en dónde. Mi inspiración para empezar en YouTube. Mi inspiración para empezar en YouTube fueron mis tareas de la escuela y también mi trabajo. ¿En dónde te gustaría pasar el resto de tu vida? ¿Que ya estoy muy viejo como para quedarme en un lugar para siempre? Bueno, antes pensaba que me gustaría vivir en Suiza. Pero ahora solo me gustaría un lugar tranquilo, muy seguro y con muchas opciones para salir a convivir con mis seres queridos. Y ya por último, taggea a tres personas y bueno, vamos a taggear a un amigo, compañero youtubero y es Leon Kazart. Les dejo su canal, a Matthew Vlogs y a Cestore. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo me despido con estos compañeros. Y les recuerdo que pueden pasar a suscribirse, darle like al video, pasarse por los canales en los cuales participo. Deja algún comentario, recuerda pasar a la página www.yubersax.com Y checar los videos que les tienen por ahí, sorpresas, noticias y demás cosas. Pasa por mis redes sociales. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World.